Vámonos lejos Donde nadie me prohíba tu calor Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar un beso Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar un beso Eres la infusión que necesito Eres muy calentito Yo quiero acercarme y poder Contagiarme de tu ser Vámonos lejos Vámonos lejos Donde nadie me prohíba tu amor Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar un beso Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar un beso ¿Cómo consigo tener Una cucharadita de tu miel? Yo te voy a robar? Yo te voy a robar Más o menos Oh, 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 oh Gracias.